En Computadores para Educar hemos destinado más de 83 mil equipos de cómputo a la sede educativa pública del país, de los cuales 1,500 llegarán a Barranquilla a apoyar a los estudiantes y docentes antes de que finalice el mes de mayo. Y algo muy importante, todos los equipos cuentan con contenidos educativos precargados, es decir, no requieren de conectividad a internet para apoyar a docentes en la planeación de sus clases y a los estudiantes como material didáctico.